Primero lo que tuve fue Maradona y sigue siguiendo ¡Que no llego! ¡Rockin' Lord! Hola, buen día Muchos japoneses van a Argentina para aprender fútbol Soñando hacer como Messi Maradona Pero los japoneses que jugaron como jugadores profesionales son muy pocos Además, los que hicieron gol en la liga profesional de Argentina son solo dos El segundo es Takahara Hoy voy a hablar con otro japonés Ko, vení Hola, buen día Soy Kobotou Tengo 24 años Bienvenido a Ko Muchas gracias Por favor, presentanos tu carrera en Argentina Primero me fui de Japón a los 18 años Primero llegué a Argentinos Juniors en la cuarta división Estuve entrenando ahí 10 meses pero nunca jugué partido oficial porque nunca tuve papeles Así que nada, después de ahí me fui a Deportivo de Riestra en la cuarta división también Y de ahí estuve en la liga de Belville, Liga Belvillense en Córdoba Jugué ahí un torneo y después en Racing de Madaliaga, Pedral C De ahí, bueno, me fui a Almirante Brom y después Deportivo Merlox ¿Cuándo empezaste a jugar, Hugo? Empecé a jugar a los 3 años ¿3? Sí, empecé a jugar porque mi hermano en ese momento ya había empezado a jugar ¿De qué posición jugabas? No, siempre fui delantero ¿Dilantero? Delantero, siempre ¿Cuál jugador te gustaba cuando era niño? Tu ídolo El primer ídolo que tuve fue Maladoga y sigue siguiendo ¿Cómo encontraste Maradona? Yo iba a entrenar en una escuela de fútbol El profesor de ahí, nada, me mostró muchos videos Me regaló muchos videos de Maradona Así me empezó a gustar ¿Cuándo conociste Maradona? Creo que cuando tenía los 6, 7 años, creo Si no me equivoco ¿Cuándo? 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 ¿Cuántos años te pensaste en Argentina? Siempre me quise ir, siempre me quise ir de Japón Pero la edad que me lo decidí bien fue los 18 años Ahí sí me decidí irme Y le dije a mis padres, así que nada, mi papá dentro de todo me apoyó Pero mi mamá como que no quería que ir Cuando vos le decías a tus amigos que querías ir a Argentina para jugar ¿Tus amigos qué te decían? Mis amigos ya sabían que me gustaba mucho el fútbol argentino Entonces como que entendieron rápido, ellos sabían que yo me iba a ir Antes de haberte ido a Argentina, ¿preparaste algo para vivir en Argentina? Nada No, nada No, nada ¿Algéntino del fútbol argentino era lo que pensaba que era muy ofensivo? No, nada Que lo... de San Pedro viste como que cambiaba mucho Era mucho técnico Y me imaginaba eso, pero después cuando yo llegué a Argentina, me cambió todo eso, ¿no? porque yo creo que el fútbol de allá es muy defensivo. Defensivo y como guerra, como rabia. Y hay muchos choques, llegan a patadas, es así, es muy duro, muy duro jugar en la Argentina. Y es muy difícil para mí. ¿Cómo aprendiste castellano? Lo aprendí escuchando y hablando con los compañeros que tuve en los diferentes clubes. No fuiste a la escuela para aprender castellano, ¿no? Aprendiste castellano entrenando, jugando. Sí, sí. ¿Te acordaste? Primera palabra que aprendías. ¿Qué te sorprendió más cuando jugabas en Argentina? ¿Qué te sorprendió más cuando jugabas en Argentina? Lo que me sorprendió es que era muy fuerte. Y como te dije, recién te ganan patadas, eso es rápido, más. Y son muy, muy fuertes, ¿no? Comparando con los chicos de acá, de Japón. ¿Qué te sorprendió lo más fuerte? Bueno, yo primero debuté en Almirante Brown, que era un club muy grande. Que tenía mucha gente, llegaba mucha gente y nada. ¿Qué te sorprendió? La verdad que era muy importante ganar en todos los fines de semana, en todos los partidos. La presión sentía siempre, como que teníamos que ganar sí o sí, es eso, porque yo creo que acá en Japón no hay tanta presión, por ahí ganas o pierdes, le da igual a la gente, no le da igual, pero no te van a decir nada, no te van a pusear nada, vas a cobrar igual, pero esto en Argentina no existe, si ganas, está bien, pero si perdés, ya en el próximo partido debes ganar sí o sí, porque si no, sabes lo que te va a pasar, ¿no? Dígame, ¿cómo te sentiste cuando hiciste gol en Almirante Bronco? La verdad que me emocionó mucho, me emocionó demasiado, la verdad no me acuerdo bien, no me acuerdo bien de esa jugada, como lo hice, no, porque tan enfocado, estaba tan concentrado, después de que lo hice yo gritaba, gritaba, aparte no sabía para dónde iba. ¿Qué es lo que me emocionó mucho, me emocionó mucho? Muy emocionado, según. ¿Algéntino, jugador y jugador, jugador, jugador y jugador que me dio más impresión fue el logro Fabián y que tuve de compañero en Deportivo Merdo? Es un fenómeno, como la pieza, aparte tiene una buena pegada, es muy buena, no es joven, no es joven, es grande, es ya es jugador de mucha experiencia, creo que él jugó, jugó en primera edición, en River, en New, es un jugadorazo, de los técnicos que tuve, de todo eso aprendí, la verdad que fue muy lindo, ¿no? jugar en Argentina como jugador profesional. ¿Algéntino, jugador profesional. ¿Algéntino, jugador profesional. ¿Algéntino profesional. Esa es la presión que tiene realmente quien puede jugando a la pelota, no siente la presión, eso es lo que me sorprendió. En Argentina, en el Deportivo Merlo, ese equipo fue el último equipo que yo jugué, no jugué un partido, no jugué un minuto. Eso es lo que me quedó por ahí y no podía demostrar que me hubiera gustado jugar un partido. Ya fue, bueno ahí aprendí muchas cosas también, yo creo que para más adelante eso me sirve, me sirve de una buena experiencia. ¿Algéntina en Argentina, en la época de la vida, en el que yo vivía, en el que yo vivía, lo que me quedé en el que me quedó en el que me quedó en la guerra? Yo... La verdad que... aprendí mucho a vivir solo. Igual en los últimos años yo tenía gente que me ayudaba. La verdad que agradecido. Creo que muchos amigos argentinos tienen interés en la cultura. Cultura japonesa. ¿Cuál cultura japonesa te gusta? Por ejemplo, para mí me gusta agua agua termal, onsen. También me gusta pescado crudo, sashimi. ¿Y vos? A mí sí, también. Me gusta... Me gusta mucho la comida japonesa. Para mí... es la mejor. La comida es lo que más me gusta. Y por ahí la gente es más tranquila, son diseminados. Entonces... eso también me gusta. Es algo que me gusta mucho de acá de Japón. En Argentina me gusta mucho. En Argentina me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muchas veces. Muchas veces. Todas las canchas que fui... me dijeron... me dijeron go. un montón de cosas. Me saco palabras que por ahí acá no puedo decir. Pero sí, yo me cago de risa. No hay problema. Bueno, Po. Última pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es... jugar... en la bombonera. Y... jugar... Boca... mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos... el corazón... esta pichada que te quiere ver campeón. y jugar... la Copa Libertadores es... son mis sueños. ¿Taisen si te metas a los jugadores? 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 ¿Dóquo que hay? Y por ahí... el club... que más quiero enfrentar es... el River. yo nunca... me gustaría... jugar contra ellos. Hay que... hay que matar eso. Oh... hoy muchas gracias por... hablarnos... tu historia. A donde vos vayas... yo siempre... te aliento. Muchas gracias. Nos vemos... nos vemos en Argentina. Nos vemos. Ok. ¡Olé! 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 ¡Coco! ¡Olé! 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 ¡Coco! ¡Coco! Muchas gracias por mirar este video. Te quiero mucho. Yo quiero ser borudo muy educado. Nos vemos en próximo video.